Hola gente, ¿cómo están? Soy Maxis y acá estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del impacto que puede tener la compra de Activision por parte de Microsoft que se oficializó hace unos días. Les voy a explicar por qué creo que será perjudicial para la comunidad de Xbox 360, así que ¡vamos allá! Para los que no lo sepan, Microsoft compró a Activision Blizzard. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, para que se den una idea, Activision es dueño de increíbles franquicias de videojuegos como lo son Overwatch, Halo, Diablo, Forza Horizon y la que más tiene que ver con el video, Call of Duty. En un principio, esta compra será beneficiosa para Microsoft, ya que reducirá la competencia en el mercado y tendrá la chance de hacer renacer a esta compañía, además de poder ofrecer sus juegos en el Xbox Game Pass. Pero lo más importante para la comunidad de Xbox 360 es que al estar Call of Duty al mando de Microsoft, se podría decir que este juego para la plataforma se verá totalmente en peligro. Y esto es por una simple razón, Microsoft no derrochó miles de millones de dólares para nada, sino que pondrá como prioridad principal hacer de esta compra lo que sea necesario por sus intereses comerciales. Como muchos sabrán, ya se considera la Xbox One y Series X y S como las consolas que lideran el camino de Microsoft para los juegos, por lo que es posible que se vea lamentablemente obligado a cerrar los servidores de Call of Duty para siempre, como Activision comenzó haciendo por su cuenta hace poco con la saga Halo. Esto debido a la gran demanda en la actual generación y los pocos usuarios que realmente siguen disfrutando del online de este juego, que no descarto que sean bastantes, pero la verdad es que la mayoría de gamers ya están con un mando de los actuales. Además, esta transacción se hará totalmente real a mediados de 2023, por lo que para ese entonces, más todavía se verá opacada por el futuro de las consolas. Así que nada gente, eso ha sido todo. La verdad, es una desgracia ver que poco a poco se vaya dejando de lado esta apreciada consola que tanto nos da y nos dio. Eso ha sido todo, dejen su opinión en los comentarios. Yo soy Maxi, tu canal de confianza de 360 con RGH. Chau, chau. Gracias.